Chicos, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hablar de un comunicado oficial del club sobre el estado de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia importante del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más situación chicos, vamos a analizar el comunicado oficial del FC Barcelona sobre Leo Messi. Y es que este domingo el Barça ha anunciado que Leo Messi cuenta con permiso del club para quedarse en Argentina, específicamente en su natal Rosario. De manera de que no estará disponible en el enfrentamiento ante el Eibar, el cual se jugará el próximo martes por la Liga Santander. De igual manera, el cuadro culé ha comunicado que la razón de esta situación es que el jugador debe recuperarse de una dolencia en su tobillo derecho. En el comunicado en el que se explica la situación, el Barça ha especificado que se trata de un tratamiento el cual debe ser cumplido por Leo Messi para evitar molestias futuras y no comprometer su actualidad. En el mismo, la entidad culé escribió lo siguiente, el jugador del primer equipo, Lionel Messi, está completando el tratamiento de su tobillo derecho. Está previsto que el jugador se reincorpore a los entrenamientos después del partido entre el FC Barcelona y la Sociedad Deportiva Eibar. A pesar de que no se tenía constancia sobre la molestia física de Messi, lo cierto es que es mejor darle el descanso necesario antes de arriesgar y poner en duda su continuidad en el terreno de juego. Se espera que el rosarino vuelva a entrenarse el día 1 de enero en pro de planificar el primer encuentro que el club afrontará en el año 2021 ante el Huesca, el cual tendrá lugar el 3 de enero. El estado físico de Messi no es el único que debe mejorar en el entorno del argentino dado que todo el mundo del fútbol ha sido testigo de lo difícil que fue el arranque de temporada para el rosarino. Sin embargo, poco a poco, el mismo ha ido subiendo sus números goleadores, alcanzando actualmente un registro de 10 goles en 18 partidos disputados, aportando también 5 asistencias a sus compañeros. Con un calendario complicado para el mes de enero, el cuadro culé debe aspirar a contar con la mejor versión del argentino debido a las carencias que la plantilla dirigida por Koeman también ha demostrado por su parte. De cualquier manera, hay que esperar a que el astro albiceleste se recupere totalmente de su tratamiento de tobillo para que pueda dar lo mejor de sí. Por tanto chicos, esta es la noticia, Messi tocado del tobillo derecho, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.